... Nos vamos a las montañas de Asturias. Este pueblo es Bulnes, en el corazón de los picos de Europa, muy cerca del famosísimo Naranjo. Aquí jamás ha llegado un coche, no hay pistas, no hay carreteras, tan solo un camino de caballerías. Vamos a comenzar el camino cruzando un puente, el de la Jaya, sobre el Cares, de aguas tan frías que no se conoce a nadie que se atreva a bañarse. Es un río limpísimo, alimentado por nieves perpetuas y desde fuentes profundísimas. Enseguida comienza la subida, es terrible, apenas cuatro kilómetros y el último casillano, como hay que salvar 300 metros verticales, la pendiente media es superior al 10%. Las piedras están excavadas a pico desde tiempos inmemoriales para facilitar la ascensión. Cruzamos el río Bulnes. No lo volveremos a hacer hasta encontrarnos arriba. Es más de una hora de subida, caminando sobre un abismo que lleva al infierno y bajo una pared que desciende del cielo. Cuanto se necesita en Bulnes hay que subirlo a lomos de caballerías, como se hizo toda la vida. El lugar permanece en estado puro, pero el aislamiento ya cansa a sus habitantes. Bueno, esta vereda la tengo que hacer normalmente una vez cada día, incluso dos veces al día. Esto, vivir en Bulnes es una cosa que, a los ecologistas estarán muy bien, pero a los pocos vecinos que quedamos en Bulnes, esto ya está muy complicado. Y si se pone alguien malo, pues entonces que se ponga lo peor. Como decía el UTE, camina o revienta. Y nos están tocando las narices con tanto ecologismo. Hay ecologistas que seguramente en su casa tienen de todo y no quieren que nosotros aquí lo tengamos. Y ahora nos quieren tener aquí, en esto de la nueva ampliación del parque, pues estamos esperando ya que nos vengan a poner los plopales, porque seguramente nos dejarán como especies protegidas en estado de extinción. Deja ver en qué para la cosa. Nos visitan gente, yo creo que de los cinco continentes. Incluso los políticos, ya ven cómo hay que camino, qué desgracia de camino tenemos, no se puede decir otra cosa. Todavía tuvieron en estas elecciones la amabilidad de visitarnos. Y no solamente de visitarnos al pueblo, sino visitarnos por las cocinas, igual que los testigos de Jehová, para pedirnos el voto. Ahora, yo creo que ya no nos volverán a visitar hasta que no vuelva a haber otra legislatura. Sobre las primeras majadas, el reencuentro con el río Bulnes nos anuncia la proximidad del pueblo. Allí arriba, la naturaleza desborda vitalidad. Este tejo centenario lo conocen desde siempre cuantos nacieron en Bulnes. La primavera dura hasta bien entrado el verano. Nos hemos introducido en el corazón de los picos de Europa. Y allí donde no esperamos encontrar de nada, disponemos de todo. Ya ni siquiera se hace necesario llevar tienda de campaña para pernoctar. Hay albergue, hay restaurante, hay bar. Y allí un completísimo surtido de brebajes naturales para recuperarse del esfuerzo. Estos son licores caseros que son fabricación de aquí nuestra, los hacemos nosotros. En Bulnes apenas habitan 30 personas. Dependen de sí mismas y tienen que asegurarse el abastecimiento para todo el año. De sucedáneos o productos de granja nada. Allí todo es natural. Por eso, lo único que nunca hay que llevar en la mochila es el bocadillo. En Bulnes lo que sobra es comida para el caminante. Atafi y Yamasen, que son los tres corredores que...